Primero, enhorabuena por la película. Me gusta mucho tu papel, la protagonista, el personaje que haces. Y yo quería preguntarte si ha sido muy complicado prepararte tu personaje. Para la preparación del personaje, yo hice la preparación para aprender a bailar, la pole dance, para cantar. Pero la parte más difícil es la actuación con la parte introspectiva de Raquel. Es más difícil que aprender a bailar o a cantar o a hacer cualquier otra cosa. La parte introspectiva y su energía, que es una energía pesada, de tanta tristeza. Esa es para mí la parte más difícil. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? La fuerza. Es una mujer muy fuerte. Tiene el sueño, hace su trabajo con dignidad y es muy fuerte. Es una mujer fuerte. En el cinema, tantas mujeres son retratadas de una manera frágil o vulnerable. Y Raquel es muy fuerte. Y la última pregunta, ¿estás contenta de estar aquí en el Festival de Málaga? ¡Contenta! Sí, sí, sí. La ciudad es bellísima, es muy linda. Y la gente... No, yo soy muy contenta. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias y muy buen trabajo. Gracias. Y perdón por el mío. No, no, no. Hablas muy bien, de verdad. Pásatelo muy bien. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.